Procuraba dejarte solo, que es mi caso, dejarme solo, mandar a los compañeros que estaban conmigo al recreo y ahí ocurrieron las escenas de abuso. Me empezó a sobrar los brazos, empezó un poco como a gemir. Solo fue un sábado, luego ya no volví a ir aunque me llamase porque prefería que me castigase un lunes sin recreo a ir un sábado y sufrir lo que sufrí. Yo creo que a este pedrastra se le abrió el mundo cuando dejó los críos y aparecieron las niñas en el colegio. Un depredador, hasta lo impensable. Habría que denunciarle y meterlo donde tiene que estar. Yo me acuerdo de estar paseando con él, dándole la lección y luego ya se paraba, te besaba, te tocaba. Esa era al final la mecánica que tenía. Tienes claro que puede haber decenas de víctimas. Hombre, eran muchos cursos y además que se metía con chicos y con chicas. Es que tenía mucho poder porque al final, bueno, no importa. Está allá, no quiere saber nada conmigo, pero es que tengo más para seguir. Que ha sido un sinvergüenza y yo creo que esto tiene que salir a la luz. Esto no puede quedar así. Estoy seguro que lo sabían de sobra. Y que le han pillado, más de un maestro la ha pillado y se ha caído la boca y han seguido con él.